Buenísimos días familia Bueno pues como hace esta preciosa mañana He quedado con este señor de aquí Con ese señor de ahí Para salir a correr O sea que vamos a darle caña Que ya tengo que dejar la habitación Y seguimos Familia, familia, familia Todo el mundo a comprar La Men's Health de este mes De acuerdo Porque me tenéis Justo aquí ¡Olé! Es una de las fotos Del reportaje que Hicieron para el día maldito De Men's Health ¿Os acordáis que estuve? Aquí por aquí en Madrid Y por ahí también salgo Me han puesto por aquí ¡Cómo mola! Pues eso El ejemplar de noviembre Bueno familia Por aquí tenemos mi burger Es una custom Con queserilla Zabal tostado Guacamole Cebolla a la plancha Rúcula Y por aquí Crema de cacahuete ¿La veis? Pero la limonada Sin azúcar Guapus Nos hemos acabado Nos hemos acabado En una terraza En medio del retiro Es que es muy nuevo Y tiene mucho rollito Hola Pequeña Pero cuantos meses tiene Es muy pequeña Es muy pequeña Estas que se ha hecho Estas que se ha hecho Estas que se han visto en el stories anterior El del café Son estas de aquí Son molisters No Enfoca Tío Enfoca Vale Vale Por fin He conseguido Que enfoque Son estas de aquí La verdad es que me gusta mucho el color Así marrón clarito Y los lentes también Son así de Ese color Además también tienen Tienen mochilas Yo uso esta manera de trabajar Está muy guay Mola porque parece que Si tengo que abrir así En plan con la cremallera Es un coñazo Pero no Es bastante cómodo La verdad Y el color Y el diseño Y el modelo Me encanta Además yo que no llevo funda Pues tiene unos compartimentos Para el portátil Y todo genial Os dejo por aquí Su Instagram Por si le queréis Echar un vistazo Y También os voy a enseñar Que me ha llegado un paquetito Con fundas No, ya sé Que soy muy fan De las fundas Un poco idiotas Y con estampadas de comida Ahí lo tenemos Os voy a enseñar Antes de irme A una tienda de bici Porque Estoy ya ahí mirándome Bicis para el triatlón Y pues quiero que También me aconsejéis Un poco Que seguro que Aquí hay mucha más gente Expert que llevan bicis Eh O sea ya está Me pillo de un par De fundas para móvil Cada cual más divertida Eh, ya veréis Jeje ¿Sí o no? Es total, ¿verdad? Pero espera Que también tenemos La versión aguacatera O sea, soy máximo fan De esta funda No me digáis que no Son de B-Cover La verdad Están muy baratas Y son muy muy chulas Tienen estampadas Super originales También me pillé esta Mira, mira, mira Mira que me gusta Mi funda de los donuts No sé, pero esta Me la voy a poner Para la próxima temporada Y después Tengo un iPad también Que lo llevo sin Lo llevo sin funda ni nada Y me he pillado esta ¿Os mola o qué? Y por último Para el portátil Para transportarlo Y llevarlo de viaje O lo que sea Pues Tengo estas dos Esta que lleva Pues asas Que es muy cómoda Son básicas Porque Ahora os cuento por qué Y esta luego Ves de color negro En un acabado más Con textura de cuero Como consejo Yo Pues sí que Para el móvil Y para el iPad Pues fundas graciositas Y vistosas Y lo que te dé la gana Porque pues Me gusta Pero para el portátil Super discreto En cualquier momento Te despistas Y como tengas una funda O algo Que ponga ahí Apple O lo que sea Que hay gente Que le encanta Poner ahí la manzanita O lo que sea Pues cualquiera Lo ve Y reclama ¿Sabes? Entonces Yo soy más fan De cosas más discretas Para eso Pues eso A mí me encanta Os lo juro Me encanta Pues nada chicos Os dejo En un momentito Llegaré a la tienda de bicis Y os lo enseño también Os acabo de Dejar el Instagram De esta gente Para que les echéis un buen ojo También Esta me flipa tíos